Es disciplina, vivo solo, todos los días me levanto a las 6 de la mañana, y mi primera actividad, una hora de oración, nadie me ve, nadie me obliga, yo lo he decidido. Yo tomo mis decisiones, nadie me obliga a hacer nada. Estoy convencido de lo que hago es bueno para mí, y hoy pues obviamente bueno también para mi comunidad, que depende de mí. Dentro de unos años una familia va a depender de ti, sobre todo los hombres, los volveremos a ver en la iglesia, dentro de 10 años. Dentro de 10 años te levantarás temprano, hace un rato de oración, tomarás tus decisiones como, cómo escogerás a su marido, cómo escogerás tu vocación, a quién le preguntarás. Yo antes que no conocía a Jesús, tomaba también mis propias decisiones sin preguntarle a nadie, pues ya somos maduritos, ¿no? Cuando yo terminé la preparatoria, en la etapa de ustedes, yo decidí estudiar ingeniería. Me metí estudiar la ingeniería, me metí estudiar la ingeniería, que se veía que tenía más futuro en mi tiempo, ingeniero mecánico administrador. Y para no fallarle como tengo cabeza, hice dos carreras al mismo tiempo. Entonces hice mecánico administrador y mecánico eléctrico, porque dije, yo quiero triunfar en la vida. Así que yo iba a la facultad de 7 de la mañana a 10 de la noche, todos los días. Ahí desayunaba, comía y cenaba, ahí estudiaba. Bueno, llevé dos carreras y dije, voy a ser un fregón. Voy a conquistar el mundo. Me titulé. En una época muy difícil en México, periodo de Echeverría, no había trabajo, no había dinero. A la primera empresa a la que fui a pedir trabajo, tuve la mala fortuna que me lo dieron. Se acabaron las dotaciones. Obviamente, cuando el que me entrevistó, pues vio mi currículum. Dos carreras, 96 de promedio. Dirigente de los escados, dirigente de un coro, un líder. Bien puesto el vato. Qué suerte, padre. No, compadre, me fregué, no iba al cine. No salía y hacía muchas cosas que hacían mis compañeros. Pero mientras que ellos se tardaron algunos más de un año en conseguir trabajo, yo a la primer parte que fui, al día siguiente me contrataron. No hay suerte. Y avancé y dije, no me voy a quedar aquí. Voy a estudiar la maestría. ¿En dónde? Pues en el TEC. Para que tenga renombre. Así que me fui a estudiar el TEC. Así que trabajaba y estudiaba. Y bueno, como uno no está de mal ver, ¿verdad?